¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? El Señor es muy obediente, hermanos, es muy obediente, nos tiene guardados ahí, como las niñas, sus ojos nos llevan la palma en la mano. Pero dejémoslo que nos tome, pues, no le digamos, no, 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 más ratito, no, dejémoslo que nos tome. Ya para poder llegar a ese reino, para llegar a ese fin del camino que está Él ahí esperándonos. Y esto nos ha ayudado tanto, 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 hermanos, querido, gracias. O sea, son tantas las gracias que me han dado ustedes gracias al Señor. Y orar para que el Señor nos siga haciendo dóciles en este caminar. Mira, en el Salmo 15. ¿Quién habitará en su monte santo? Perdón. Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que procede con rectitud se comporta raramente y es sincero en su interior. El que no calumnia con su boca no le hace daño a su prójimo ni agravia a su vecino. Palabra de Dios. Esta palabra que nos llena, que es real, que es puntual, que no tenemos a nadie que decirle, que nos arregle, que nos explique. Que muchas veces no nos gusta escuchar porque están claritos y nos muestran claritos lo que estamos mal. Y a nadie nos gusta que nos llamen la atención. ¿Quién puede entrar en tu reino? El que procede con rectitud. Vienen. Se comporta honradamente, hermano querido. Y es sincero. Algo tan simple. Que no calumnia con su boca. No hay mentira, no hay chisme. Hoy día es un terrible. No hace daño a su prójimo, sino que se preocupa de él. Él trata de ayudarlo. ¿Ya? Y que a su vecino le ayude en vez de desacreditarlo, en vez de robarle, de quitarle la honra. Tú dices, no, yo no erro, yo no mato a nadie. Claro, físicamente, pero con tus palabras, hermano. ¿Cuántas veces matamos la honra de alguien? Cuando hablamos nos cae mal y empezamos a hablar. Y cositas a alguien que no la conoce y se hacen una idea. Hermanos, ¿quién podrá entrar? Preguntémonos, ¿estamos realmente en este camino que podemos entrar al reino? Si el Señor nos viene a buscar ahora, ya. Le decimos, ya, Señor, estoy listo, vamos. O, Señor, espérate un par de días, espérate un año, porque, uy, que tengo que arreglar las cosas. Hermanito, tratemos de vivir el día como si fuera nuestro último día que el Señor nos viene a buscar. Que no salga calumnia de nuestra boca, que seamos honrados, sinceros y sin arañar al prójimo. Sino que, digamos, el Señor, ayúdanos a ser, ser, viciar. Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Un día más Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día 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 Gracias por ver el video